Pueblo, navajo, es todo muy hermoso. Pueblo, navajo, aquí sí te escuchamos. ¿Listo? Ya, ya estamos, ya estamos ahí con ustedes. Avísenme. ¿Aquí estamos? Siempre estuvimos aquí. Órale, siempre estuvimos ahí. En sus casas. Navajo en tu casa. Navajo en tu casa, qué buena transición. Nadie se movió de su asiento. Sí, empieza con fuerza el navajo en tu casa. Nadie se movió de su asiento desde una semana, aquí estamos. Ah, sí, nomás se puso gorro en Mauri y se fue el cabeto. Se desvaneció. Se desvaneció. Se desvaneció. Un saludo a Cabeto, el mutante, donde quiera que esté. Seguramente nos acompañará en alguna otra emisión. Sí, es verdad, encontré mi gorrita negra. Ah, la gorrita. El público extrañamente no preguntó por ella. No, nadie le importa mi gorra. No. Pero. A mí sí, para nosotros sí. A mí es tan importante como esta manita o esta cabecita o este cactuxito. Cactuxito. Este, saludos ater, bienvenido de nuevo. Ya un placer, una institución. El sater. El sater. Salud, salud a todos los que estén por ahí. Aquí poniendo el video. Salud y saludos a todos. Gracias por estar aquí con nosotros otra vez en otro pueblo navajo. Otro pueblo navajo. Otro más. Temporada número dos. Episodio número, quién sabe cuál. Cuatro. Episodio número cuatro. Eh, pues este, vaya, vaya semana, ¿no? Vaya semana. Vaya días. El COVID no se ha ido. El COVID todavía no se va. Número uno, el COVID no se va. O sea, noticia, breaking news, COVID, still there. Sí. Ahí, todavía en la calle. Y como que todavía no sabemos ni qué vamos a hacer, ¿no? O sea, ¿cuál es la solución a esto, pues? No hay solución. No hay solución. No hay solución. Hay canciones que hablan sobre eso. Hay muchas canciones. Búsquenlas. Búsquenlas en el internet. Pero bueno, y hay cerveza también. Ay, ya volvió la cerveza. Eso es bueno. El COVID no se ha ido. La cerveza regresa con horario restringido. Las unidades deportivas han vuelto. Sí. La ciudad deportiva el día de hoy la volvieron a abrir después de meses de estar cerrado. Creo que el Sullivan también. Pero cierran a las siete de la tarde. Y creo que las playas son solamente en la mañana, ¿no? Un horario matutino. La hora de entrada, ajá. Es nomás en el transcurso del día, en la mañana temprano. Sí, es como de seis a nueve de la mañana. Ya, ya, ya no hay paso. Aunque yo veo mucha gente en la playa. Sí, o sea, siempre hay gente. Pero pues ahí están los policías. Yo no me acercado a fin de semana. No sé si se sigue aglomerando gente en la playa a cotorrear. Hay un video ahorita ahí circulando en redes sociales de cómo sacaron a un montón de gente de playitas aquí en Ensenada. Pero mucha gente. De hecho, yo eso sí vi varias historias de gente que conozco en Quintas. Ajá. Sí. Ahí pasándosela bien. Y está bien. Yo creo que la gente, pues bueno, está haciendo lo que le dicta a su corazón. Morir. Morir de COVID. Morir feliz. Morir feliz en la playa con un poco de COVID. Con un pulpo en el tobillo. Un aguamala ahí picándote. Y una bolsa en la basura. Un pañalote. Un pañalote así aquí en el cuello. Mientras sale. Pero bueno, sí, el COVID sigue ahí. Pero a pesar de eso, el navajo ha seguido funcionando. Se mantiene. La gente así como va a la playa, pues ha venido al navajo, ¿no? Este, ha venido al navajo a hacer actividades recreativas también como en la playa. El navajo es como la playa. Hacer actividades recreativas y hacer actividades como que todavía con esperanzas de un futuro. Que tenga sentido, ¿no? Que tenga sentido, ¿no? Que tenga sentido, bienes, ensayas. Y hablando de eso, precisamente, pues tuvimos, hemos tenido ya más ensayos aquí en la sala. Este, los primeros que levantaron la mano fue el grupo The Kinks. Que es un grupo de covers que, pues ya no entiendo si tienen mucho o poco tiempo. Pero veo que son integrantes ya con experiencia. Y la que hizo la conexión con nosotros fue Dey Canchola. Cantante ya ahí, pues, de varios grupos de covers de la ciudad. Y ahí está, pues, ayudando a este grupo de Kings. Que tienen, pues ya saben, esta selección de covers para toda ocasión. Para tocar en un restaurante. Y empezaron a activar la sala ellos. Ellos y para la gente. Esto lo decimos también para que la gente se dé cuenta y no le dé miedo. Pueden venir a ensayar. Nosotros estamos acá desinfectando todo. Hasta, se me hace que exageradamente. Estamos desinfectando todo. Pero, o sea, no nomás ellos han venido. Ha venido. De hecho, tú vas a venir. Bueno, el sábado ya estoy programado para venir a... Ah, es verdad. A mi tarde en abajo. A mi tarde en abajo. Sí, dice Satter's Band. Una velada. Es un grupo secreto. ¿Tiene nombre? Es que no tiene nombre, pero... Entonces, Satter's Band se te hace que está bien. Puede ser. Por la fruta. Para poner ajá en la agenda. Está bien. Satter's Band. Goat name Satter's Band. Satter's Band. Y también, ¿quién más estuvo por aquí? Los carneros rojos. Los carneros rojos. Que vinieron incompletos. Nomás llegaron tres integrantes. Hizo falta el cuarto integrante. Pero la verdad, agradable. Agradable su roxito, vamos a decirlo así. No nos vamos a meter en definiciones. O al menos no por el momento. Pero es un roxito, ¿no? Muy buenas líneas de bajo. Hay que mencionarlo. No sé cómo se llama el bajista, pero... Le echa ganas. Y el pilero también le pega con harto gusto. Una banda que hay que irle poniendo atención a los carneros. Sí, han estado... De hecho, ellos antes del COVID estuvieron viniendo. Y pues ahorita ya volvieron a las andadas. Y otros que volvieron a las andadas después de un chingo de años. Son los muchachos de 1971. Ah, ¿neta? ¿1971? ¿Tú los conoces? Sí, sí, sí. Estuvieron aquí. Güeyes, esos güeyes... Yo me acuerdo hace... De hecho, en la primera tocada de reptilianos oficial. Que fue en un party en la casa de los... Bueno, donde vivían los Apple Sex. Esos güeyes. Tocamos con 1971 cuando tocaba el chavo ahí. Creo que tocaba ahí todavía. Órale, es verdad. Y desde ahí, ¿eso cuánto fue? ¿Ocho años? Pues sí, los reptilianos tendrá como ocho o nueve años. Ocho. Y fue allá en uno de los cerros donde terminan las colinas del Sauzal. O no sé cómo se llame, por allá hasta arriba. Donde se acaba el Sauzal. Y yo creo que empieza ya otro pedacito de cuatro milpas inexplorado. No sé. Es como el mundo secreto del Sauzal, ¿no? Sí, allá fue el toquil. Guerras no exploradas. Y en los 1971, una banda que tocan un rock and roll medio psicodélico, que estuvieron muy activos precisamente hace como una década, vamos a decirlo así. Y de repente, pues nos toca la sorpresa de tenerlos aquí en la sala, viendo cómo sus articulaciones vuelven a llenarse de líquido de rock. Vamos a ir a tronar de los huesos. Acá, cómo rompen el cascarón y vuelven a ser ellos mismos. La verdad. Se veían felices, ¿no? Bastante felices. Y nosotros felices de tenerlos aquí. Y aparte era un, ¿qué era? ¿Sábado o domingo? Sábado. Fue sábado temprano. Imagínate sábado. Ha sido un chingo de calor, como ha estado haciendo estos días. Que bueno, la gente mexicana se podrá quejar de que esto no es calor de verdad, pero hace un chingo de calor. Y los chavos vinieron en sábado, como ustedes van a venir, y el sábado de entre 1 y 3 hace un chorro de calor. Sí, sí, se pone sábado. Y ellos estaban divirtiendo, tenían cerveza. Tenemos los ventiladores. Hay que mencionar que tenemos un sistema de ventilación después del triste deceso de nuestro aire acondicionado. Murió. Que estaba por allá. Sí, es que fue parte de las víctimas del robo. Aparte del secuestro que sufrieron, ahorita estamos gastando bastante dinero en terapia psicológica para los bajos. Les damos masajes, los tocamos con amor para que olviden esta horrible y amarga experiencia que vivieron. Y lamentablemente una víctima de todo este atraco fue el aire acondicionado, que ahorita estamos buscando hacer un upgrade increíble en aire acondicionado. Pero por lo pronto tenemos un par de ventiladores que mantienen la sala bastante bien circulada, ¿sí? Circulada, circulada. Y tienes la puertita abierta, no importa si es mediodía o si son las 3 de la tarde. A ver, a ver, a ver, no hace paro. Sí, y aparte es bueno ensayar y sudar un poquito porque te desintoxicas, ¿no? Todas las papitas que te tragas y toda la cheve y todos los cigarros que te fumas, pues obviamente que ahí... Salud. Sale, sale, salud. Sí, salud, salud a todos. Pues sale un poquito de la, de la, de la toxiquez que andas cargando que luego se convierte en un mal comentario de Facebook, ¿no? Y luego se vuelven... Ah, que chingas a tu madre. Se vuelven al orecito también que impregnan el abajo muy rico. Sí, cuando llegas y dices, aquí huele, aquí huele Alejandro Morán. Aquí huele a muchas cosas. Huele a Alejandro Morán, a Kevin. Fíjate, otros que estuvieron aquí en la sala, ¿no? El Alex Morán que anda ahí dándole pies y cabeza a su proyecto acompañado de sus leales escuderos, el Kevin y el Lalo. Y que curiosamente, haciendo la transición del, del, del regreso al menos a los ensayos podemos ver de 1971, el Chava que tocaba con ellos, ahora toca con el Morán. Este, está tocando el bajo con ellos. También el George Magaña está en, en las Percus. Entonces la bandita se está armando cada vez más sólida, cada vez con más integrantes, cada vez más pensada. Eh, con suerte y, y tal vez estaremos presentando algo ahí en colaboración con, con él aquí del Navajo, alguna sesión un poco clandestina. De hecho con el Chava, hablando del Chava también, pues por ahí, eh. Que, que ahí, por ahí, que te asustaste, te asustaste, me asusté, me asusté. El Mora, es que ustedes no pueden ver porque ya atrás el Sater, que en realidad, ustedes no saben, pero tiene una mochila como la del, del doctor Octavius. Tiene varios brazos y pica varios botones al mismo tiempo. De repente hizo una cara como de asusto y volteé a ver al Mora y ya vi al Mora que estaba asustado, la verdad. Pero todo bien, no, todo está bajo control. Pero afortunadamente el, el último brazo izquierdo de abajo picó el botón correcto y seguimos, seguimos en vivo. ¿Qué, qué mencionamos? Bueno, ahorita, lo, lo, lo que quería decir primero es que, eh, el pueblo Navajo te escucha y en un momento, en un ratito pasaremos a leer sus comentarios para que vayan dejándonos ahí saludos o temas o lo que sea. Váyanlo dejando, ahorita los vamos a leer. Pero, pero, por lo pronto, ajá, la, eh, el Chava también, eh, va a hacer una sesión, tal vez eso es un poco secreto porque todavía no... Fíjate, yo no lo iba a mencionar. No, bueno, bueno, bueno. No, no, venga, pues, ya dijiste, ya dijiste, ya le echaste de cabeza. Más bien, voy a aprovechar para hablar de las sesiones que... Ok, bueno. La oportunidad de venir a grabar aquí, ¿no? La sesión. Es que, mira, antes de que continúe, Roberto, la gente tiene que entender esto. Aquí en el Navajo, ah, tienen que entender, no, no, o sea, yo les cuento, ¿no? Les chismeo que aquí en el Navajo uno se entera de todo, pues. O sea, llega alguien con otro que de repente, oye, ¿ustedes no tocan en la misma banda, no? Ah, eso es lo que tú crees. Y pum, son una banda nueva, ¿no? Sí. Y fulano toca con mengano, y sultano con mengana, y de repente, pues, uno no sabe si nosotros tenemos, pues, así como, digamos, si ellos quieren que se sepa, si es algo que están haciendo así como en secreto para de repente lanzarlo. Pero, pues, ni modo, pues, aquí en el pueblo Navajo, pues, se va a filtrar. Mira, esto va a pasar, ajá. Toda la información. Esto va a pasar, va a seguir pasando. El Navajo Leaks. El Navajo Leaks. El Navajo Leaks. Entonces, como ibas diciendo, el chavo va a estar aquí, ¿no? Va a estar aquí. Con una banda, vamos a decir, secreta. Secreta. Digamos que, aparte es como... Otra banda. Aparte es como un supergrupo. Sí, sí. Está hecho de integrantes. Y ojalá que esto, que sí siga, pues, que siga creciendo. De hecho, yo los escuché ensayar en la casa de ellos, en la centro de operaciones de Síncopa Cerveza. Ah, ok, sí. Fui yo hace unas semanas y los escuché, y se escuchaba muy bien, la verdad. Y controlé un poco con ellos, y ya después, pues, digamos que después verán más sobre ellos. Y, pero por lo pronto, también hay sesiones que se grabaron aquí en esto de ensayos, de todo. Hay una sesión también ahí que van a salir en las próximas semanas en nuestro canal de YouTubes. Para que vayan y se suscriban a los que no se han suscrito. ¿Qué tal te suscribiste? Fíjate que tengo doble suscripción. Con mi persona, ser humano, Mauricio, y con mi alter ego. ¿Cuál es tu alter ego? M.Ricio. Recuerden, los niños. M.Ricio. M.Ricio. Púntale bien ahí. Está muy codificado, ¿no? No, no, no. Ustedes saben, si quieren ir a darle like, le pueden ir a darle like, ¿no? O sea, no hay obligación. En realidad, tampoco hay tanto contenido en ese. Ahí, pero yo con esa personalidad digital, sigo. El canal de YouTube, de Navajo Records. Cosa que deberían hacer ustedes también, ¿eh? No sé por qué la piensan tanto, pues síganlo. Y si no les gusta, le dan dislike, ¿no? Ahí sí está lo... Ahí hay likes y likes. No es como el Facebook que tienes que darle a huevo. Me enoja. Me encanta. Me encanta. O a huevo me divierte. Nada, el menoja no cuenta. El menoja es una tontada. Es una tontada, ¿no? Pero de hecho, si pones muchos menojas... Te bloquean. Te bloquean, güey. Te pueden bloquear o te tumban la cuenta. Te tumban la publicación. O sea, si tú como persona a muchas publicaciones pones menoja a otra menoja. Si te ven muy negativo, te bloquean. Adiós. Pues sí. Ah, ¿a poco? Sí. Órale, es una trampa. También. Sí. Ok. Así se dan cuenta. Qué bueno que yo siempre doy like. Yo solo doy like. Yo sí doy de... Todo bien Facebook. No, yo sí doy de todo. La verdad, sí doy de todo. Pero bueno, en el Facebook, en el YouTube, es like y es like, ¿no? Y si no les gusta, pues le dan dislike. Y comentábamos, antes de irnos así por esta tangente, de las sesiones clandestinas que este supergrupo, el chava secreto, del cual no vamos a echar de cabeza, está clandestinamente programado para hacer una sesión aquí en esta calurosa y agradable sala de audio. Más calurosa que agradable, ¿no? Y tal vez ya lo mencionamos, pero estuvieron aquí los hipogrifos y estuvieron aquí palomazo cósmico. Uh, dale. Y todavía no están listas sus sesiones. Digamos, la edición y eso estamos trabajando. Digamos que quede... Arduamente, ¿no? Arduamente para que... Todo eso llega al canal de Navajo, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, muy bien. Ahí lo pueden encontrar. Gracias por hacer esta conexión sináptica que de repente los galtos grados del col no permiten que tengamos. Pero por eso lo mencionamos, ¿no? Porque en nuestro canal de YouTube, aparte de encontrar la repetición de este agradable programa, puede ir y encontrar, pues, estos materiales audiovisuales que vamos a estar preparando. Muy bien. Lo cual me lleva también a lo que pasó el día de hoy por la tarde, que fuimos partícipes de una reunión virtual de un proyecto que se está gestando. Y un saludo a todos los que están participando en este proyecto, al Museo del Caracol, a la Sociedad de Estudiantes de Nanotecnología y varias sociedades de estudiantes de la UABC, casi todos de corte científico, muchos biólogos, muchos físicos, y otras asociaciones civiles que quieren hacer un evento, pues, para dar este sentimiento e identidad de Ensenada, ¿no? Y nos invitaron, muy amablemente, nos invitaron a participar y pues ya saben cómo somos. Tal vez no podemos revelar tantas cosas. No, no podemos revelar tantas cosas, pero Wikileaks, Navajo Leaks, esténse atentos. Es que a veces están pasando tantas cosas al mismo tiempo y no podemos ir diciéndolo todo, pero ustedes esténse atentos a este tipo de gestiones multitudinarias que se están dando. A mí me llamó mucho la atención, creo que es la primera vez que me uno, bueno, no la primera vez, pero las primeras veces que me uno a estas pláticas. Sí, te vi adaptándote al mundo virtual. Al mundo virtual, ¿no? Al mundo de ahora. Sí, la gente ya se ve muy acostumbrada a bloquear su cámara y su micrófono y hacerse, güey, ¿no? Ah, va a hablar media hora este vato y pum, se van, ¿no? Y ya, ay, güey, la verga ya va el profe. Me imagino ir a clases ahorita y hacer una bendición, ¿no? Uno jugando LOL por un lado y el profe de matemáticas explicando el binomio, el cuadrado perfecto. O puede ser una grabación, ¿no? Una grabación nomás explicándolo y él jugando LOL. Yo, como la Homero Simpson de que trabaja. Un loop, ¿no? Es en video, un loop. Ajá. Vamos viendo acá. Como un esclavo, ¿no? Sí, ahora con las tecnologías de streaming todo se puede, ¿no? Todo se puede. Que se vea como que está apuntando mucho y está poniendo mucha atención. Dijimos que no íbamos a hablar del LOL y terminamos hablando del LOL. Un saludo a toda la gente que juega LOL. ¿El primer programa de Navajo menciona LOL? Sí, es el primero. Uf. ¿Tú juegas LOL? Nah. Ah, viste el asco. Viste el asco como si. Está bien, está bien. No, la verdad. No, gracias. ¿Tú qué juegas? ¿Tú qué juegas, Afer? Yo juego más en el Switch. Juego Smash. Juego Mario Kart. Eres un niño normal. Puro clásico. No, no. Está muy bien. Nosotros tenemos la intención así dentro de todas estas intenciones de hacer los torneos de videojuegos, ¿no? Pero paso a pasito, muchachos. No podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Como que queremos ahorita vomitar todo lo que queremos hacer, pero luego nos gana así como que no aguanta. Aguanta. Como lo del aire. Ahorita lo más importante, imagínate ahorita, yo me estoy muriendo de calor aquí en el navajo, pero porque están los ventiladores prendidos, pero un aire acondicionado, ¿qué tal? Sí, que sea como un cuarto frío, que podamos tener caguamas colgadas así congelándose arriba y que solamente levantes la mano y lo arranques así como. Así como. Latas y caguamas. Como mango, ¿no? Del árbol así, poing. Como manzana. Muy fácil. Sobre el limón. Bueno, chicos, no quiero interrumpirlos, pero creo que llegamos a la hora de los saludos. Pues hay que saludar. La hora de Navajo te escucha. Así es, el pueblo Navajo te escucha, donde vemos aquí que nos han escrito, Satter, no sé por ahí quién se ha comunicado. Creo que hubo uno muy pronto, ¿no? Que aunque estaba el intro a la música, ese que ya mucha gente odia, el intro. Desde ahí, desde ahí ya. Es que también nos pasamos, pues queremos empezar a tiempo y dejamos la transmisión con esa repetición, con ese loop. Claro. Está bien. Es como. Es una hermosa canción. Es como cuando te quedas dormido viendo un DVD. Te pueden bailar. Un DVD que se acababa la película y se quedaba el menú nomás. Una y otra vez. Bueno, nos manda saludos a los chicos de abajo, Víctor Plixen. Víctor Plixen. Víctor Plixen, saludos. Traes por el writer otra vez, Víctor. También, chelos, tus cubre asientos de Kiss. Ah, ¿neta? Tienes cubre asientos de Kiss. Sí, uno de Kiss y uno de Ozzy Osbourne, creo que era. ¿Neta? Ese es muy chido, vive el rock al máximo. Era boy. Aquí nos comenta Angie Rusi. ¿Y la pared Santos dónde anda? La pared Santos es una super estrella. Ustedes tienen que entender que cuando esté aquí es un momento especial y que no puede no estar. No, que tú no seas especial, Satter, pero... Ah, no, no. No, Satter es una estrella humilde. No se comporta como la diva de Guillermo Santos. No conozco esa historia. No, no, es que Guillermo Santos es una super estrella. Y ellos creen que nosotros les decimos, ven. Y él dice, no, hay que hablar con su representante, hay que sacar unas ferias. No, pues está cabrón. Hay que ponerle ahí su... Es un proceso, pues ese güey tiene manager. Ese güey tiene manager. Igual agrega Angie Rusi, me encanta tu cabello. No dijo a quién, pero supongo que a todos. Yo creo que a todos. Ah, sí, yo creo que a todos. Todos. Roberto Mora, creo que es tu papá, ¿no? Saludos, nos manda. Ah, saludos. A Footline, patrocinador oficial, ¿no? De la segunda temporada. Y patrocinador oficial del Rock and Goal 2020 o 2021, quién sabe. Qué mierda. Esperemos, esperemos. Esperemos que 2020 todavía alcancemos la edición navideña. Edición navideña. Hablando de eso, y veía que comentaba el Manuel Farfán, ¿no? Por ahí. Ah, sí. Que pateó el balón. Y no sería el primero en que ha aprovechado ese balón, que fue donado por el Vito. El Vito se lo ganó. Ah, el Vito lo ganó. En el concurso de fin de temporada. Y al final lo donó a los niños de abajo. Y los niños de abajo sí que han pateado ese balón. Hemos roto ya dos. Como que así hacemos ya las reuniones, ¿no? Para sacar la lluvia de ideas. Es como patear el balón. Pases. Tirarlo. Y toda su preparación se va a ver reflejado en el Rock and Goal. Sí, van a vernos más precisos como Cristiano Ronaldo. Aunque nos hacía falta hacer más paredes, ¿no? Sí, sí. La verdad es que hay que seguir practicando. Porque, pues, si no, no vamos a poder vencer al equipo de Tijuana, ¿no? Eso es. Y si no, la verdad. O si no, hay que contratar al batido de Tijuana nosotros. Ya sé. A Zague. Hay que contratar a Zague. A Zague. No es la moacidad, ¿no? La moacidad. ¿La cidad? Sí, son pinche rucos acá que juegan bien cabrón. Yo le recomiendo a todos los que quieran participar en el Rock and Goal. Ya sea este año o el año que entra. Pero yo espero que sea este año. Ojalá. Que se pongan a correr. Que se pongan a practicar con el balón. Uno lo sabe. Uno lo sabe. Que vengan al abajo. Uno tiene que practicar. Uno tiene que estar preparado. Sí. Aquí tenemos balón. Hacemos sesiones de toque. De dominadas. De tiro a la pared. El culo lo estamos convirtiendo en una futura estrella de fútbol. Va a ser como Messi. Le vamos a dar cosas para que le vamos a inyectar hormonas para que crezca un poco más. Y que corra más rápido. De seguro corre bien rápido, pero corre bien raro, ¿no? Muy chueco. Sí. Ahí nos manda saludos Jenny Rodríguez Páez desde Esquinapa. Ah, claro que sí. Toda la gente de Esquinapa y sus deliciosos camarones. Manuel Álvarez Farfán, testigo, tienen como tres tipos de desinfectantes. Ah, es que a ellos les tocó así el menú de desinfectantes. Que por cierto, les sugiero que busquen la lista que sacó la FDA, la Food and Drugs Administration de Estados Unidos de Norteamérica, donde lista una serie de desinfectantes en gel que tienen metanol. Y pues bueno, el metanol es tóxico, así que pues chavales, no lo usen. Porque la verdad, eso es muy peligroso. No decía ahí que no se lo tomen, no era como la indicación, no se lo tomen. No, eso sí, que no te lo untes. Ah, nada, nada. Sí, o sea, es tóxico, o sea, también depende de la cantidad, ¿no? Pero si estás usando y te compraste una dotación gigante de la marca equivocada, pues puedes tener ahí de repente un dolorcito de cabeza, una diarrea, o si eres susceptible, como puede ser susceptible el COVID o el metanol. Ahí está la lista, yo la publiqué en mi perfil, pero al rato la ponemos por ahí. Échense chamoy, como que el chamoy siento que se ha de matar todo, si mata todo tu estómago, imagínense lo que puede ser por ti. Sí, por fuera. Saludos desde Guayson, el Severiano Montilvaldez. A Severiano, extrañamos Guaymas, la verdad, esperamos ir muy pronto para allá. Extrañamos estar fuera de aquí también, ¿no? Puedes viajar y tocar, era nuestra religión y ahorita está prohibida, ¿no? No se puede, no se puede profesar la religión del Turing Turing. Somos como los cintólogos ahorita. Este comentario es, bueno, siempre veo a este muchacho, el Tarzán Macajaren. Saludos, pueblo Navajo. Siempre fiel aquí a los streams de Navajo, ¿no? El Tarzán Macraken se puede considerar un participante de la liga de videojuegos del Navajo. Como les decíamos, sí, como que no nos queremos meter mucho en el tema de los videojuegos porque es como otro universo paralelo al universo de la música y los toquines y los eventos y las colaboraciones culturales. Pero lo de los videojuegos, en sí mismo nosotros pues tenemos el sueño de poder hacer la primera liga de Mario Kart 64, que sabemos que hay participantes. Yo me apunto, acabo de terminarlo, literal acabo de terminar ese juego. El 64, acabo de pasar todas las copas, así que yo me apunto. Ah, ya le cambiaste la imagen del intro. Sí, ya, ya, ya pasé el mirror y todo, yo me apunto, eh. Muy bien, este, sabemos que va a haber mucha gente interesada en este proyecto, así como cuando hicimos el primer torneo de Mortal Kombat, se viene el segundo y eso es lo que me llama la atención de que cuando hicimos el primero llegó gente que no conocíamos, pues seguramente llegarán los mismos retadores y nuevos como dicta el manual. Claro. Y queremos hacer... De hecho, hay gente que a partir de ese torneo que ha venido desafiando a... A nuestro campeón, que es Guillermo Santos. Y diciendo, yo me enteré de ese torneo muy tarde, pero si yo hubiera estado, ajá, si hubiera estado ahí, yo hubiera ganado. Yo hubiera partido su... Y obviamente, hay un juego aquí el cual respetamos muchísimo, que hemos sido muy cautelosos también de este torneo, pero pues queremos hacerlo, un torneo de Smash. Mario, Mario Tenis. Ah, bueno, podríamos hacer un torneo de todo, ¿no? Podríamos hacer un torneo hasta de... De lo que sea, ¿no? Hasta de NWO contra WCW. Qué chilo que ponen abajo de esos servicios. Precisamente, de hecho, ahorita después de esta transmisión vamos a hablar un poco sobre eso. Pero la verdad, esos torneos sí se los puedo asegurar que si no me mate el COVID, el de Mario Kart se va a armar, va a ser una liga y va a llevar mucho tiempo, el de Smash se va a armar, el de Mortal Kombat se va a armar y obviamente de FIFA, ¿no? O PES. De FIFA aquí lo van a ver transmitido también, lo van a ver transmitido. Sí, ahora vamos a aprovechar todas las tecnologías para que si usted solamente quiere disfrutar de las habilidades de los participantes y las narraciones emocionantes de nuestro gran equipo de narradores, pues que estén atentos, ¿no? Muy bien. Estén muy atentos. Nos manda saludos Inachi y Nadia Islas. Ah, muchachos. Saludos, saludos, saludos. El equipo de debacle ahí. Muy bien, el equipo de debacle. El debacle team. El debacle team. ¿Qué pasa con debacle? Aprovechemos esta pequeña... Debacle, hay un cortometraje que estamos haciendo, pues ahorita lleva meses parado por esto del COVID. COVID, lamentablemente. Pero, pero próximamente vamos a seguir grabando. Se ha mantenido trabajo. Sí, se han hecho cosas, se han hecho cosas. Obviamente no como el que se puede hacer, ¿no? Pero ahí seguimos. Pero a ver, para la gente que no sabe, pues qué es el debacle nomás, así rapidito, pues así de que es de comedia, es de amor o de qué se trata. De las dos cosas. Es que hay gente que no sabe las cosas, ¿no? Sí, sí, hay gente que no. Pues por eso, por eso. No, debacle, pues va a ser un cortometraje de terror musical y... y ya es todo lo que puedo decir. Es que no podemos decir muchos detalles. Ah, no puede ser un wiki, no puede ser un navajo lique. No puede ser un navajo lique. Ya ven cómo es el poder de selectivo. Así funciona en el municipio también. Vas por estas apoyetas. Muy bien, aquí seguimos. ¿Me cubres? Sí, yo te cubro. Aquí andamos, mira, siguiendo leyendo comentarios. Cúbreme. Un comentario de Manuel Álvarez Farfán. Ja, ja, Roxito. Carnero Rojo toca Black Metal. Sí, mira, Carnero Rojo obviamente no toca Roxito, pero tocan relajado, pues no es un sonido pesado, no son distorsiones aceleradas, no es un beat. La batería es limpia diría yo, no es así muy estridente y pues es música que puedes escuchar tranquilamente, no lo digo en mala onda. No lo has escuchado, no lo has escuchado. No, tocan chilo, tocan bastante chilo. Este, de hecho, estuvieron participando en una guerra de bandas en Tecate, si no me equivoco. Y creo que ellos los eliminaron en la semifinal. Damn. Desconozco, desconozco cómo fueron las condiciones del concurso. Pero, pues, ahí estuvieron participando y representando a la ciudad de Ensenada. Muy bien. Los Carnero Rojo. Pues que nos digan qué género es realmente, ¿no? O sea, yo sé que no es Black Metal. Ah, ya no es Black Metal, ¿no? Sí, pusieron Roxito. Sí, pero, pues, ¿qué tocan realmente? Carnero Rojo toca Black Metal. ¿Qué tocan? Bueno, pues, si así se definen, pues, yo la verdad no sé, no los he escuchado, pero bueno. Pues te invito a un ensayo. ¿Era, boy? Tú puedes verlo en abajo. José M. Zamudio, próximamente de Features, Sesiones Navajo. Esa es la banda de Softech, donde yo también estoy ahí. No me gusta. La verdad, eso estaría muy bien, ¿eh? Porque, de hecho, nosotros, en Softech, se hizo como un evento que es como de talentos, una carrera de talentos, y era enviar como que una rola. Mucha gente de varias sedes de Softech enviaron sus videos. Como grupo. Nosotros también, y quedamos como en tercero, segundo lugar, para la siguiente ronda. Y, pues, qué chilo. Y yo creo que estaría bien también hacer algo aquí, ¿eh? Estaría muy bien aprovechar la oportunidad. Y que lo pague Softech también, eso estaría bien acá. También, patrocinado. Sí, que el señor Softech, obviamente, que debe estar viendo muy atento a esta transmisión. Señor Softech. Señor Softech, pues... Muchas, muchas gracias, señor. Pues, usted puede compartirnos su maravillosa tecnología para que estos chavos, pues, realicen su sesión clandestinamente aquí, en esta sala. Aquí, yo trabajo en Softech, y aquí doy mis servicios a Navajo. Excelente. Muy bien. Saludos a toda la gente que trabaja en Softech. Saludos. Porque también empezaron a ponerse acá comentarios del Rock'n'Gol. A ver, a ver, a ver. ¿Quieren hablar de eso? No vamos a hablar de eso. Bueno, aquí nomás, dejando Emiliano Barajas, nos manda saludos. Ah, saludos. Y Adrián Macías es el que pone, el Rock'n'Gol. Deberían dar clases de foot, dice el Adrián Macías. Sí, güey. Pues, le estamos dando al curro. Sí. Y ha sido un proceso difícil. Muy difícil. Ese morro tiene las patas medio chuecas, no sé qué pedo, pero ahí va. Ahí va mejorando. Y le veo futuro. Sí. Y, pues, sí. Igual hemos estado practicando con... Tú has practicado tu pie de izquierdo. Sí, estoy rehabilitando la pierna. Entonces, ahí poco a poquito, tocando con la pared. El Rock'n'Gol creo que definitivamente es el evento que más me gusta de los que hacemos. Estuvo muy bueno. Me gustan mucho. Yo me la pasé increíble. O sea, yo disfruto mucho hacer tocadas y los shows de música en vivo. Pero de alguna u otra manera me va a sentir como en Disneylandia el Rock'n'Gol. Me da esa emoción de que sé que magia y cosas, fuegos artificiales. Va a haber algo que solamente el deporte y la música al mismo tiempo te pueden dar. Y den su cuenta que el Rock'n'Gol, para que vean qué tanto lo disfrutamos de los eventos que hacemos, es el evento que salimos casi siempre en números rojos. Ah, ya sé. O sea, sin nada de dinero y le invertimos en la cancha, en tener el sonido, en cosas. Tener a Arturo Bricio Carter para que se agüite. A los hermanos Bricio. A los hermanos Bricio, los mejores comentaristas. Pero es el evento en el que, la neta, yo también es el que más me divierto. Las mejores bandas tocando en vivo, los músicos más locos llameando en vivo. Y pues ese tipo de cosas como que me gusta que tengas la libertad. La gente jugando borracha, sí. Sí, hay que decirlo. La neta está chilo. Tú no jugaste, pero... Yo no jugué, pero estuve viendo todos los partidos, estuve pisteando. ¿Por qué no jugaste a Sater? A los chamanes, ¿no? Pues la verdad no jugo mucho fútbol. Pero... Vas a tener que venir de escuela a fútbol abajo. Debería, debería, debería. Sí, yo creo... Mira, si se hace este año, si es que se hace, pues yo le entro. Igual el año que viene ya traigo más ganas de participar en un rock and gold. Por ejemplo, ahorita que salía el Emilio por ahí, el Emilio no ha metido equipo en ninguna de las cuatro ediciones. Y el pato decía que él es un dios. Y yo escuchaba a todo el wine band decir que eran un trabucón, que no íbamos a poder con él. ¿Y dónde están? ¿Y dónde quedaron? El wine band, de hecho el wine band hace mucho que no vienen a ensayar aquí, creo que les daba mucho calor. Pero cuando esté el aire acondicionado, le voy a mandar una foto al Emilio. El aire acondicionado, el micrófono es distinto. No te preocupes, ahora arranca una de las cabanas que caen del techo, heladísimas, ¿no? Como cuarto frío. Es una promesa de campaña y vamos a cumplirla. Aquí nos pone Roberto Mora. Las cheves saben mejor cuando te las tomas con calor. Eso sí. Comentario más sabio. La verdad. Eso sí. A lo mejor si se pone muy helado el cuarto, luego ya no van a querer pistear y van a querer tomar puro café, ¿no? Todos acá con un termo de casados. No se preocupen, aquí vendemos café también. Eso sí. Un delicioso café de Balzac. De Balzac. Coffee bajo. Nos manda un certero, el Roberto Armando Gray, también de una banda en la que estoy con él. Creo que no lo he publicado todavía, ¿o sí? ¿Es un secreto eso? Nah. Bueno, no sé si ya han venido a ensayar o si han tocado en algunos de sus toquines, pero futura, banda futura. Yo acabo de entrar, pero es con él. Ahora. Él les manda saludos. También Manuel Ayusco, Wayne's World Ensenada. Saludos. Pues igual y sigue. Hay que decirlo. Daniel Ruiz, saludos desde Hermosillo. Cuídense y que estén bien abajo. Ah, pues saludos hasta Hermosillo. Hermosillo, ¿cómo crees que Hermosillo? Imagínate el calorón que va a estar haciendo ahorita en Hermosillo. Esos güeyes aquí adentro en abajo se sentirían acá como si estuvieran adentro en un cuarto frío, ¿no? Un cuarto del Costco. Con chaparros acá. Sí, está cabrón. Pero un saludo a toda la raza de Sonora que pues hemos tenido la oportunidad de ir para allá a beber y a pasearnos. Es como nostalgia, pues nada más. Merodear y bailar con las criaturas del desierto sonorense en medio de cactáceas gigantescas. Eso está documentado, ¿no? En su documental Rampage. Hay algunas partes documentadas en el Rampage dirigido por el cabrito de Plata, Adrián Macías. Recuerden que pueden verlo en el canal de YouTube de Navajo Records. Ahí está el Rampage. Está muy chilo, eh, la neta, chéquenlo. Está muy chilo. A mí también me gustó mucho. Lo pasaron en el cine, lo pasaron en Cinépolis. Por lo increíble que suene. Sí, lo pasaron en el Cinépolis, eh. Yo lo vi dos veces en el cine. La neta está muy bien. Yo lo vi varias veces en el cine. No lo podía creer. No lo podía creer. Ver el tito así gigante en el cine. Sí, al Taco así gigante en el cine. Al Cabeto. Al Andrés, a todos los hipogrifos. Y, pues, al Mora, ¿no? Al Mora también muy gigante ahí en la pantalla. Sí, me pareció impresionante. Y al Dr. Valentín. Un saludo al Dr. Valentín, donde quiera que esté. El Dr. Valentín. El Dr. Valentín. Te da unos discursos acá de que dices, no, pues, Simón. Te agarra el cuello y te levanta y tocas más vergas la neta. Lo cual que te dice acá, ahí te van unos burritos acá. Órale, váyanse. No, la verdad que sí es muy buen padrino de gira. Y buen tour manager, pues, porque sí nos traía en chinga. Y nos hizo un parote en ese Rampage Tour. Y nos abrió varias brechas. Sobre todo ahí en la ciudad de Hermosillo, ¿no? Que qué buena ciudad. Yo la verdad sí extraño Hermosillo. Y saludos para todos ellos. ¿Quién más anda por ahí? Manuel Farfán nos pone, jaja, pura cura, pura cura. Que se quede en rock, jaja. Ahí en Mora se ocupa luces. Tengo un par de luces de fotografía. Ah, pues, sácalas tú. Obviamente, sácalas. Tú tráelas. Y es más, no pregunten todas esas cosas de que ahí tengo. Ah, tráiganlas. No importa, tráiganlas. Navajo Records, pues, yo creo que es... Ah, fíjate que... Hay un error en la Matrix. Hay un error en la Matrix, pero vamos a hacerle un favor al público. Yo estoy seguro que es el famosísimo... Cabeto. Carlos Gustavo, el mutante. Carlos Gustavo, el mutante. Él nos pone, deberían hacer una rola hardcore donde griten, soft. Eso va para ti, muchacho. Obviamente. No, ya lo tengo bien apuntado. Rodolfo Acosta nos pone, deberían... Saquen clases de Smash, dice Rodolfo Acosta. Ajá, sí. Y sí. Más que clases, vengan y disfruten por 25 pesos de la reta diaria. Este, se llevan un mamut gratis o un mazapán, depende de lo que sea. ¡Ay, güey! ¡Qué ofertón! Pueden conectarse al Wi-Fi y estar aquí todo lo que quieran y jugar Smash con nosotros. Y aprenden mientras se divierten, ¿no? Aprenden mientras los matamos. Y no solo eso, sino filosofamos al mismo tiempo sobre otros temas de la vida, ¿no? Mientras los matamos, pues... ¿Pero de qué Smash está hablando? Muy buena pregunta. Yo sé que él habla del que tú tienes, el de Switch, porque él tiene Smash de Switch. Ok. Pero creo que para ser bueno en el Smash de Switch, tienes que ser bueno desde las raíces, ¿no? Desde abajo. Yo creo que para ser bueno en cualquier Smash... En cualquier Smash, desde abajo. Sí. Desde abajo. Sí, como... Porque qué vergüenza los que son buenos para el Switch y que juegan 64 y que no el arman. Claro, claro. ¿Tú crees que la gente que juega Mario nuevo... Mario nuevo. Tiene que jugar el primer Mario. Sí. Sí, no, o sea, no puede. Tiene que... La experiencia... La neta. Como sí. Camina medio raro ese Mario nuevo. Y nuestro último comentario... Nuestro último comentario es Ernesto Moreno. ¿Cuándo las porterías Navajo Liga MX? Porcibamente, mijo, trate el cemento y hacemos las porterías de volada. Aquí ya tenemos todo. Hemos también hablado mucho de esto, del torneo de retas clandestinas en el estacionamiento. Pues no va a quedar de otra más que ya hacerlo próximamente, lanzar las convocatorias. Yo creo que esta semana va a ser semana de convocatorias. Los que quieran participar en todo lo que vamos a hacer y no tengan miedo de morir de COVID, pues arrímense. Igual les vamos a tener desinfectante y cubrebocas. Esto no es de casa, pues esto es aquí. Sí. Eso va a tener que ser aquí, la verdad. Porque las retas solo se pueden jugar aquí. Entonces, pues como que... Cuando tengamos realidad virtual igual y hacemos algo, pero... Aquí vendemos cubrebocas, eh, por cierto. Ya pueden jugar con cubrebocas. Pueden jugar con cubrebocas. Pueden jugar con cubrebocas. Está bien. Y pues eso fue con el pueblo navajo. Los escuchamos. Gracias por opinar. Nos vamos a... A retirar. Nos vamos a retirar. Un poco mencionando... Estábamos hablando de que... De que las cosas están jodidas. No hay solución. Ahorita todavía para esto del COVID. Pero hay cosas que están volviendo medio a la normalidad. Como ya por fin fuimos a tocar esta semana... Bueno, este es el segundo fin de semana que vamos a tocar a Rosarito. A un lugar que está haciendo eventos con medidas muy extremas. Pero que se están haciendo, pues. Y tuvimos la oportunidad de ir a tocar con el Big Cajuna. O le Big Cajuna. Y también había estado viendo Voltron. Otra banda que había estado viniendo a ensayar mucho aquí. Ah, sí. Sí, el Voltron. Mucho. Y no nomás ensayando, sino pasándosela bien los muchachos aquí. No, Voltron son la fiesta, ¿no? Voltron es una banda que trae el espíritu rumbero. Y lo demuestra en cada ensayo. Cada jueves que están aquí. Cada viernes que están aquí. Demuestran que cada uno de ellos tiene ganas de rock and rollar. Hasta el último día de sus vidas. Ir a rock and rollar y de prepararse para sus eventos. Sí, claro. Porque vienen y hacen más grande su repertorio. Ensayan las que ya tienen. Y pues la verdad que suenan curada, ¿no? Los Voltron con una selección de grunge. Pues bastante buena. Puro hit grunjero. Y estamos alternando con ellos. Curiosamente en la ciudad de Rosarito. Este, bueno, casi en la ciudad de Rosarito. Es ahí. A las afueras. Ajá, a las afueras de Rosarito. Sobre la carretera libre. Y esperamos que eso se venga reflejado también un poco acá. Pues yo creo que cada vez estamos más cerca, ¿no? De que estas situaciones. Hay que decirlo, ¿no? No es una situación normal como antes. Cuando la gente se para a bailar. Tienen que hacerlo con cubrebocas. Pero la gente se paró a bailar, ¿no? Se paran a bailar todo el tiempo. Se ponen su cubrebocas. Mantienen su distancia. Bailan como telepáticamente de lejos. Y pues las mesas están separadas. Bailan con sus avatars. Sí. Ellos están en la mesa y mandan un avatar acá que baile. Sí, la verdad que es un poco diferente. Pero hemos sido, pues hay que decirlo, digamos, bendecidos de ser de los primeros en volver a la actividad musical. Bendecidos por ya. Bendecidos por el Altísimo ya. Y bueno, aprovechar, contarles un poco que eso seguramente se verá en todas las ciudades del mundo. Cómo se irán reintegrando. Y pues un panorama positivo para todos los que nos dedicamos a esto. Que poco a poquito se van abriendo los espacios. Nosotros hemos sido muy suertudos, hay que decirlo, de haber tenido la conecta. Digo, corrientemente la conecta, ¿no? Tenemos la conecta del spot, del jale. Y ahí estamos bien puestos con el Big Cajuna. Le Big Cajuna que también va a tener su sesión clandestina. Espérenla muy pronto a través de los canales de contenido de Navajo Records. Navajo Records. Suscríbanse al canal. YouTube, Navajo Records, Facebook, Navajo Records. Aquí están Radio Navajo en Facebook, Radio Navajo. También en Spotify y Apple Podcast. Ya estamos acá en todos lados. Y pues creo que hemos llegado directamente al fin de esta transmisión. Gracias a todos. ¿Algún comentario final? No puedo esperar a ensayar aquí. Ah, pusieron dos comentarios. Esos últimos son muy importantes. Ay, a ver, a ver, a ver. Uno es del Cabeto, dice, un torneo de Mario Strikers. Sí, sí, ajá, sí. Cabeto, Cabeto. Mario Strikers. Lo vamos a hacer y vamos a ver quién es el mejor. Porque también es un juego que... Yo le entro también, ¿eh? Es que como que cada juego o hay varios juegos que merecen su propio torneo y los vamos a ir convocando. A ver. Nosotros somos buenos para todos. No se preocupe. Yo no soy bueno para todos, pero me gusta jugar todos. Uno de Mario Golf, pero bien marihuana. Hasta yo, pues. Pues a ver, uno de Mario Golf que dure como unas 25 horas, ¿no? Va a durar años. O uno de Mario Party de 100 turnos. A la vez. Prendemos varias consolas al mismo tiempo, todos con el Mario Golf para jugarlo todos al mismo tiempo y finalmente el que haga menos golpes gana, ¿no? Ah, eso está bueno. Eso estaría muy bien, ¿verdad? Pero vamos a hacer torneos ahí. Pónganse atentos. Vamos a empezar con los que yo dije primero. ¿Qué? Que nos pone Arturo Alarcón Morales. Mora, ¿qué onda si les llevo una caja de vino para la comunidad navajo? Las pueden rifar, regalar o lo que quieran. Obviamente, Arturo. Arturo. Arturo, ya dijimos de las luces que alguien dijo, ah, ¿unas luces les quieren? Sí. Imagínate una caja de vino. Sí. Sí. Tráete lo que tú quieras, Arturo, de vino. Tú cállale y cállale. Platícanos sobre el vino. Hablamos sobre vino acá, tomando vino, chilo. ¿Qué combinación de uvas es? ¿En qué barrica estuvo? ¿Cuánto tiempo reposó? Panecitos aquí, todo. Nuestra tablita de quesos con jamoncito y unas aceitunitas. Ajá, y lo vamos por unos tacos, ¿no? Pura clase. Nuestro tapenade con nuestros pedacitos ahí de panecito y ya saben. Todo chiquito, todo así en microminiatura. Ahí están los puestos, que se arme. Que se arme. Pero Arturo, Alarcón, este, por favor. Alarcón, un saludo. Buenísimo, Canenin. Este, ven y también trae tu guitarra, ¿no? Sí. Que te pareces y vienes y te avientas unos solos mamalones. Porque hay que decirlo, es muy buen guitarrista. Muy bueno, muy bueno. Y por último, aquí nos pone el Curro Morales. Ay, ¿quién invitó? Saludos, mancos. Ah, grosero, aparte de todo. Hay que decirlo, yo me lo tengo bien ganado. Yo soy muy malo para ciertos juegos. Para otros no tanto. Pero no hay nada como entrenar y entrenar y entrenar. Por eso los invitamos al Navajo. Son malos para un juego. Aquí lo ponemos y entrenamos y entrenamos. Hasta que se hagan buenos a la ergue viejón. Aquí nos vemos. Gracias, Sater. Por esta televisión. Gracias a toda la gente que nos vio. Ya nos vamos a la bestia. Gracias a todos. Busquen esto después en Spotify. Sigan el fuego. Ahí van a estar. Sigan el fuego. Sigan su corazón. Sigan sus sentimientos. Sater, nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado aquí para navajear. Navajear. Y también el próximo martes. Hasta luego. Nos vemos muy pronto. Prontín. Prontiriquillo. Saludos a... Sigan saludando. Adiós, adiós, adiós. Ahí está. Gorditos y bonitos. Pueblo Navajo. Es una producción radiofónica de Navajo Records. De uso exclusivo para Radio Navajo. ¡Esto! ¡Oh! Gracias.